bienvenidas y bienvenidos a salón gestión pbs mi nombre es lucero de la mata y soy parte del equipo de red alumni up el tema de hoy es desarrollo de culturas organizacionales innovadoras y está a cargo de edgar cateriano profesor de pacífico business school posee más de 20 años como directivo es actual director de gestión del aprendizaje de la up y fundador de perú robots y robots amigos implementó programas de innovación en argentina brasil colombia chile y perú realizó actividades de desarrollo innovador en asia centroamérica y europa por favor les pedimos a todas y a todos que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados las preguntas serán contestadas por edgar al final de la charla para lo cual podrán dejarlos en el chat les agradecemos a todos por su conexión y bienvenido edgar muchas gracias lucero muy amable bueno un saludo a la distancia a todos los que están del otro lado de la pantalla de la fibra óptica o de la wifi o de toda la tecnología que estemos usando para estar conectados a esta reunión voy a comentar es un tema en realidad este puede ser muy amplio dependiendo del grado de profundidad con que se aprecie la cultura yo voy a hablar de eso aproximadamente unos 40 minutos al respecto y luego voy a poder contestar sus preguntas por ende voy a dedicarme a algunos aspectos específicos de lo que puede implicar la cultura en las organizaciones tratando de aprovechar al máximo del tiempo que tenemos para conversar respecto pues en ese sentido la pregunta que yo me hago no y que también le hago a ustedes y que eventualmente pueden ir comentando en el chat o ir avanzando en algunas preguntas conforme vamos avanzando en la reunión es que resultados necesitamos de las culturas innovadas en las organizaciones en la actualidad que se necesita que es lo más importante respecto no definitivamente todos pensarán de algún otro ángulo pero finalmente lo que se trata de la generación de valor cuando se habla de transformar una cultura de hacerla más innovadora eso tiene un intrínseco vínculo con la generación de valor mientras más valor se genera es mejor el asunto es y esto es lo que de repente no nos preguntamos en todos los casos es dónde se necesita que se genere ese valor en qué aspectos en qué ámbitos en qué instancias de la realidad en ese sentido hay diferentes ámbitos donde uno puede generar valor se puede generar valor en el ámbito de los componentes socioeconómicos la actividad laboral los aspectos vinculados con la urbanización de las ciudades los sistemas sociales en sí pero también se puede generar valor en el clima y la geología es decir todo lo que implica los componentes físicos del medio ambiente y también se puede generar valor en los componentes biológicos es decir en la población humana la flora la fauna el agua entonces yo les hago la pregunta no y la misma pregunta que yo me hago dónde hay que generar ese valor solamente los aspectos socioeconómicos o también en los aspectos biológicos o también en los aspectos físicos donde se debe generar valor esa es la pregunta entonces para responder a la pregunta vamos a hablar un poquito también hoy en esta pequeña conversación y para poder complementar este estas reflexiones y pensamientos que hay por sí estarán corriendo por nuestras mentes vamos a vernos con otra pregunta qué está determinando el acontecer mundial hoy en día qué está pasando en la actualidad cuál es la situación de la humanidad cuál es la situación de nuestras sociedades qué está pasando en lima qué está pasando en el perú qué está sucediendo y pueden de qué puede ser determinante para este esta definición de la de lo que implica la la generación de valor el 6 de marzo del 2020 el expresidente vizcarra salió la prensa diciendo de que había un virus que había aparecido este en el perú y ya lamentablemente se veía venir y que había encontrado una persona que había venido a españa y que lo portaba el 30 de diciembre del 2019 ya se informaba por reuters de que en china este virus este estaba siendo estudiado que en su momento se investigaba como una especie de de extraña neumonía y desde la ciencia lo que más se sabe según una investigación hecha por la universidad de barcelona es que ya en las aguas residuales de dicha ciudad el 12 de marzo de mil del 2019 ya había el SARS-CoV-2 repito el 12 de marzo del 2019 ya había el SARS-CoV-2 en las aguas residuales de la ciudad de barcelona entonces si hacemos un análisis de la línea histórica en marzo del 2019 el SARS-CoV-2 ya estaba en barcelona en diciembre del 19 ya estaba en buján y en marzo del 2020 ya estaba en lima eso es parte de la realidad que estamos viviendo el 7 de mayo del 2022 hace muy poco se informó que había un caso de viruela del mono en inglaterra ya había sucedido en el pasado que una persona que viajaba a determinados lugares de África a Europa tenía la viruela del mono pero nunca había pasado con personas que no habían estado ahí directamente y esto ya se comenzó a dar el primero de junio del 2022 o sea hoy se han reportado ya más de 500 casos de viruela del mono en 30 países según una funcionaria de la OMS es decir de qué nos estamos enfrentando nos estamos enfrentando a una evolución de este virus que hasta el momento no se sabe dónde va a terminar es decir nuevamente en mayo del 2022 aparece en Londres la viruela del mono y en junio del 2022 ya está en 30 países ¿qué vendrá después? no lo sabemos entonces esto tiene alguna relación con el medio ambiente esta realidad tiene alguna relación con el medio ambiente el 7 de mayo del 2022 apareció este científico de la NASA no era el único sino era parte de un grupo de científicos dispénseme por favor pero tengo que atender algo con suma urgencia dispénseme va a morar un minuto mi nominación es un tipo les comentaba de que el 7 de mayo del 2022 un científico de la NASA junto a otros científicos reclamaban al borde de los llantos de hecho este científico lloró públicamente encadenado en las puertas de una importante institución inglesa o de Reino Unido diciendo que ya el planeta no daba más el que estaba poniendo a juego su prestigio por lo que estaba sucediendo y por lo que no había reacción a pesar de que por décadas los científicos se informaban de lo que estaba pasando con el planeta era el camino hacia la destrucción de hecho el 4 de marzo de 2022 de abril perdón un grupo de científicos también informaba de que ya estábamos al borde de un punto de no retorno es decir que si no hay una reacción en la humanidad tal vez no se va a poder retroceder hacia una expectativa de vida grata en nuestro planeta ya desde el 2020 se informaba la tremenda reducción de las poblaciones de faula salvaje en el mundo una media del 68% en los años 70 y de hecho ya muchas investigaciones van corroborando como por ejemplo está aparecida en la revista Nature de que justamente es el cambio climático y todo lo que genera la mala administración del medio ambiente lo que incrementa los riesgos de las transmisiones de los virus y la OMS informa con mucha claridad ya desde el 2020 de que van a venir más virus todo esto está corroborado, sostenido, defendido e informado con mucha alarma por los mejores científicos del mundo esa es la realidad que tenemos en la actualidad entonces la siguiente pregunta que nos podemos hacer es ¿las organizaciones tienen algún tipo de incidencia en esta situación? ¿las empresas deben actuar de alguna u otra manera tomando en cuenta estas realidades? una investigación presentada en el año 2017 en el diario The Guardian informó que son 100 compañías del mundo las que son responsables del 71% de las emisiones globales repito, 100 compañías del planeta son responsables del 71% de la contaminación que todos sufrimos ¿saben cuántas de esas compañías están en el Perú? 20 20 compañías de esas 100 que representan el 71% de las contaminaciones y emisiones globales de gases de efecto invernadero están en el Perú entonces ¿cuál es la perspectiva que tenemos? si es que nuestras organizaciones no deciden cambiar la forma como generan valor muy probablemente vamos a llegar prontamente a ese punto de no retorno de hecho el fundador y presidente ejecutivo del Banco Mundial ha sido muy claro al respecto no ha dicho que tenemos que reflexionar, reimaginar y resetear el mundo esto que para algunas personas de repente podría ser visto como una posición alarmista de la situación no lo es es más bien yo le diría un planteamiento bastante optimista inclusive dentro de lo que se espera o quienes trabajamos impulsando una innovación a favor del medio ambiente esperamos que haya una reacción a tiempo para poder literalmente salvar la vida en nuestro planeta entonces ¿dónde se necesita generar valor? se necesita generar valor solamente en los aspectos socioeconómicos o también en los aspectos físicos y biológicos evidentemente necesitamos generar valor en todo si es que cada organización si es que esas 20 organizaciones altamente contaminantes que están en el Perú si es que esas 100 que generan el 71% de la contaminación de gases de efecto invernadero en el planeta y si todas las demás no toman esto con seriedad y no ven a la innovación para la generación de un valor suficiente algo que no se puede dejar de lado como algo urgente sinceramente vamos a tener muchos problemas no en el largo plazo ni en el mediano plazo sino en el mismo corto plazo entonces el planteamiento de esta conferencia trata justamente de que necesitamos el desarrollo de culturas organizacionales innovadoras pero que sean medioambientalmente responsables para generar este valor suficiente esto forma parte de la investigación de mi última maestría en innovación y transformación digital de la UOC de Barcelona y dime actual estudios de doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires me vengo dedicando los últimos años a investigar y voy a seguir investigando sobre esta temática y lo que le voy a presentar es un poquito pero interesante creo de estos estudios que pueden permitirnos a nosotros, a ustedes que trabajan en diferentes organizaciones a ver la posibilidad de qué manera pueden impulsar una cultura innovadora pero que no solamente sea para innovar por innovar sino para innovar pensando en un medioambiente como una integridad que es una cuestión casi de supervivencia hoy en día entonces para entender un poquito este fenómeno de cómo convertir o transformar o mejorar o pulir nuestras culturas organizacionales para que sean más innovadoras pero también pensando no solamente en lo socioeconómico sino también en lo físico y lo biológico es muy importante detenernos a definir y entender qué implica una cultura innovadora cómo son las culturas de las organizaciones las organizaciones por ejemplo pueden tener una cultura cerrada, aislada del entorno dentro de una empresa hay que haber una sola cultura o hay una convivencia de varias culturas cuáles son las influencias que generan el desarrollo de una cultura es importante comprender que en realidad cuando uno habla de cultura uno habla de capas es decir los seres humanos las personas estamos rodeadas por una serie de capas capas culturales que nos influyen por ejemplo la capa de una cultura internacional latinoamericana quienes hemos tenido la oportunidad de estar en otros continentes ya sea por trabajo o por estudio o por vivir simplemente en ese lugar sabemos que la capa cultural de América Latina es diferente a la capa europea o a la capa asiática o a la capa oceánica son capas que definen ciertos parámetros comportamentales de las personas pero también aparte de estas capas grandes o muy grandes como pueden ser internacionales como todo un continente también existen las capas nacionales las culturas de un país por ejemplo es diferente la cultura de donde viene una persona que es de Colombia o de Argentina o de México o de Perú o de Brasil eso también determina el comportamiento de la persona pero cuando una persona está dentro de una empresa no se puede apartar de la realidad de las capas de donde procede de hecho la idea es que no se aparte sino que se vea enriquecido por ellas pues la persona que está dentro de una empresa está fuertemente influenciada por estas capas de mismo modo cuando uno está en una empresa puede verse influenciado por varias culturas nacionales que de repente de personas que están en esa empresa entonces tú estás en una empresa por ejemplo transnacional y en esa empresa hay personas de varios países y estas personas están influenciando en lo que es tu accionar y lo que es tu comportamiento cultural entonces estas capas se superponen y también se se entremezclan entre ellas para determinar el comportamiento de las personas y el comportamiento de las organizaciones entonces cuando uno piensa en diseñar o perfeccionar una cultura organizacional hacia determinado sentido no solamente está hablando de ese mundillo entre comillas que implica la empresa o la organización X sino tiene que estar pensando en todas las capas que están ahí influyendo por ejemplo de la procedencia de las personas que están ahí de hecho dentro de lo que implica la subcultura empresarial que existe también como fenómeno dentro está la cultura de la organización y dentro de la cultura de la organización también están las subculturas entonces la subcultura por ejemplo del departamento de finanzas o la subcultura del departamento de marketing son también distintas y entre ellas hay influencias quienes trabajan en diferentes organizaciones saben que es diferente de repente la forma como son sus usos y costumbres comportamientos formas de expresarse en una persona en el área de marketing o una persona por ejemplo en el área logística o de operaciones o si trabajan en un negocio minero por ejemplo es diferente la cultura de las personas que trabajan en la sede central administrativa de Lima o si hay una sede por ejemplo en el Cusco hay diferencias entonces la cultura es algo complejo no se construye solamente a partir de lo que uno decide que tiene que tener se supone dentro de la organización sino también de todas las interdependencias que hay de estas capas por ejemplo si tenemos un ejecutivo por ejemplo es este un este gerente que pertenece a un comité de gestión específico de una empresa él está influido por una capa de cultura organizacional pero también por la subcultura del departamento de producción de donde él es pero también de la subcultura de la dirección general a que él pertenece y eventualmente si le gusta la comida arequipeña de la subcultura de los amantes de la comida arequipeña y de la cultura nacional pertenece de la cultura internacional latinoamericana de donde procede entonces tú tienes una persona que está influenciada por diferentes patrones culturales que la determinan entonces cuando yo pienso cómo puedo ayudar a una organización para que evolucione en cuanto a su cultura podría analizar las capas que determinan a las personas que están dentro de la organización cierto es decir yo podría decir si yo analizo estas capas podría ver de qué manera estas personas podrían estar influenciadas y por ende cómo podría actuar en ellas entonces lo que les voy a presentar ahora en lo que sigue esta presentación es una capa que creo que es importante para todos los presentes que es la capa de la cultura nacional y cómo la cultura nacional puede impactar tanto en la innovación como en la actuación respecto al medio ambiente y para eso vamos a analizar la capa de las culturas nacionales evaluando si existe un impacto de las culturas nacionales de América Latina en sus respectivos índices de productos de la innovación es decir en qué genera innovación en ese país qué se genera innovación en ese país y el impacto de las culturas nacionales también pero en el performance medioambiental de esos países haciendo un cruce de esas variables en la investigación que he realizado y que sigo trabajando en ella lo que vamos a encontrar es qué tanta correlación hay entre estos factores para determinar qué aspectos de la cultura podrían posibilitar para que la cultura de una innovación sea más innovadora y a la vez más respetuosa con el medio ambiente y bueno estos son un poco los objetivos de la investigación esas correlaciones y ya van a ver un poco cuáles son los resultados al respecto entonces cómo son las culturas nacionales de América Latina para eso vamos a utilizar un marco de análisis que es el modelo de dimensiones culturales de Hofstede yo lo he puesto ahí de 1983 al 2021 porque esta parte de mi investigación cerró en el 2021 pero el modelo Hofstede evidentemente sigue adelante y es un modelo de los más validados a nivel mundial y de verdad después de muchos años de investigar sobre la temática yo soy tal vez el marco que más recomiendo hasta el momento para evaluar las dimensiones culturales de un país y que usted define o definió porque ya falleció el caballero pero sí una organización trabajando siguiendo su trabajo definió seis dimensiones distancia de poder individualismo masculinidad aversión a la incertidumbre orientación a largo plazo e indulgencia el individualismo hace referencia al grado en que la sociedad premia la acción individual frente a la colectiva por otro lado tienes el colectivismo es decir el lado que las culturas son más cooperativistas y enfatizan el nosotros versus el yo entonces puedes tener unas culturas nacionales que son más tendidas hacia el individualismo o que tienen más hacia el cooperativismo en el caso de América Latina la gran mayoría si no todas en realidad los países investigados están más ligados al cooperativismo que al individualismo lo que está por debajo de la línea punteada roja que está en la parte superior es lo vinculado hacia el cooperativismo obviamente Argentina está un poco en el punto medio y el que está más cerca al cooperativismo es Guatemala en la parte inferior derecha con seis voy a poner aquí un puntero Perú está con dieciséis es decir dieciséis de cien mucho más pegado al cooperativismo hay resultados puntuales en cuanto al impacto del individualismo y el cooperativismo para la innovación en América Latina según la investigación que ha realizado no hay algo muy significativo si bien es cierto el individualismo tiene algún impacto positivo en determinados productos de la innovación pero no termina siendo tan determinante en todos sus aspectos hay países donde si hay el individualismo resulta muy positivo para la innovación según las investigaciones Estados Unidos por ejemplo y hay países donde el cooperativismo es muy bueno para la innovación como por ejemplo en Japón entonces ¿de qué qué determina que el cooperativismo o el individualismo sea mejor de la manera como la sociedad se comporta en determinados aspectos que generan valor o que ayudan a generar valor a partir de estas características culturales que ayuda a generar valor fruto del cooperativismo la confianza es decir si al cooperativismo que lo tenemos en Perú por ejemplo le sumamos confianza eso va a estimular positivamente la innovación entonces si ustedes por ejemplo en su organización desean estimular la innovación e inclusive desean estimular la innovación que sea sensible con el entorno lo que más tienen que generar es confianza en cuanto al otro otra dimensión de Hofstede él habla de la masculinidad como la preferencia social por el logro el heroísmo la asertividad y las recompensas materiales por el éxito frente al otro lado que sería la femineidad sin tratar el género esa es la terminología dicho sepas que utiliza Hofstede su contraparte valora la cooperación la modestia el cuidado de los débiles y la calidad de vida aquí también no se ha encontrado con claridad ni en estudios internacionales ni en los estudios que dio a realizar en América Latina aspectos muy determinísticos como para decir que la masculinidad o la feminidad va a ser más favorable para la innovación pero sí de repente algunos vínculos de la feminidad con el respeto del medio ambiente pero no es algo tan determinante como para poder ponerle foco vemos aquí que en América Latina existen algunos casos donde hay mayor tendencia hacia la masculinidad que es el caso de Venezuela México República Dominicana Colombia y Ecuador y a la feminidad el más pegado es Costa Rica y Perú está en una especie de punto medio no tan determinado hacia un extremo u otro la aversión a la incertidumbre es la intolerancia a la ambigüedad lo que genera dudas frente a la aversión de la incertidumbre está la aceptación de las instancias de inseguridad en América Latina en general hay mucha aversión a la incertidumbre es decir las personas no se atreven mucho a ponerse en circunstancias de riesgo prefieren en los estadios seguros esto a nivel internacional a nivel de todos los estudios que he podido revisar sí tiene una influencia muy fuerte en la innovación es decir mientras hay menor aversión a la incertidumbre mientras hay más aceptación del riesgo se potencia la innovación sobre todo la innovación de carácter disruptivo cuando vemos el tema del medio ambiente ahí más bien puede ser contraproducente entonces yo no me atrevo a decir que el incremento de la de o la disminución de la aversión al riesgo o el incremento de la aceptación del riesgo son positivos para ambos entonces no no los enarbolaría como algo que hay que estimular intensamente en nuestras organizaciones la orientación a largo plazo implica una conexión de las acciones desafíos actuales y futuros es decir yo trabajo en el presente pero también trabajo en el futuro y no me aferro demasiado a lo de hoy sino que trabajo en ambos estadios en ambos escenarios por otro lado hay sociedades que prefieren mantener las tradiciones y las normas vigentes asumiendo el cambio social con sospecha en este caso en América Latina sucede que normalmente se ve con sospecha el cambio se ve con mucha sospecha y ahí sí en mi investigación y en otras también en otros países en otras zonas del mundo se ha encontrado que esto no es muy bueno para nuestra región es decir el aferrarse mucho a lo vigente a las tradiciones a la historia a lo que hemos sido no es bueno ni para la innovación ni tampoco para el desarrollo de mejores performance en el medio ambiente y en cuanto a la indulgencia esto es muy interesante es el grado de libertad que las normas sociales otorgan a las personas para satisfacer sus deseos humanos es decir para sentirse felices para disfrutar de la vida en su contraparte la sociedad controla la gratificación regulándola mediante estrictas normas en la parte de abajo de este texto está el sufre peruano sufre que a veces escuchamos por ahí o no se puede ganar sin sufrir bueno esa característica de poca aceptación de la indulgencia es muy típica en Perú fíjense de los países evaluados porque en esta evaluación no se pudo hacer de Costa Rica Ecuador Guatemala Honduras ni Panamá pero es el país más bajo en cuanto a indulgencia el más alto es Venezuela en segunda instancia México en tercera El Salvador y siguiendo Colombia es decir aquí hay una mayor afiliación a aceptar el sufrimiento como una especie de mecanismo para los grandes logros si no sufres no vas a triunfar en la vida y esto sí está marcadamente muy negativo tanto para la innovación como para el tema del medio ambiente tenemos que favorecer la indulgencia en nuestras organizaciones porque existe un extracto cultural fuerte que te empuja hacia abajo hacia el sufrimiento o sea quédate hasta trabajando hasta que ya no des más no disfrutes tanto de la vida como si eso fuera algo negativo y finalmente la distancia de poder que es la medición de qué tanto la gente espera y está de acuerdo en que el poder debe compartirse de manera desigual es decir mientras más está ese poder es como que las personas aceptan que está bien que hayan diferencias está bien que haya una persona que esté muy arriba y otra que esté muy abajo en la jerarquía mientras en las sociedades donde hay menor distancia de poder existe una mayor disantoridad en general en América Latina ahí también tenemos puntos hacia arriba y hacia abajo hay una mayor distancia de poder por ejemplo en Guatemala en Panamá etcétera Perú no está entre los más altos pero igual tiene 64 puntos y lo que está el país que está mejor digamos donde hay menos distancia de poder mayor distancia es Costa Rica y en segunda distancia Argentina que está en una especie de punto medio aquí también es definitivo de que tenemos que bregar contra este estrato cultural esta base cultural donde las personas sienten de que sí deben haber diferencias sí deben haber distancias y que eso es algo inclusive hasta justo para la innovación y para el desarrollo positivo recuperación y salvación de nuestro medio ambiente en su integridad es importante mitigar las distancias de poder en las organizaciones y en realidad toda la sociedad entonces ya habiendo hecho este análisis de los países nos podemos preguntar si existe un impacto en las culturas nacionales de América Latina en los indicadores estudiados y bueno yo ya lo he ido adelantando como información este es el listado de las variables que fueron estudiadas tanto las variables de las dimensiones culturales tanto las variables de las dimensiones de productos de la innovación y así también del performance medioambiental ahí ustedes pueden ver los índices hay más índices que podrían tomarse en cuenta en una investigación yo elegí esto por una serie de motivos pero sí nos permitieron tener algunas luces de lo que les estoy explicando en esta conferencia este mapa de calor denota los niveles de correlación de las variables estudiadas como ven hay varios niveles de correlación cuando estos niveles van de 0.5 a 1 la correlación es grande y cuando va de 0.3 a 0.50 la correlación es moderada yo sugiero y un poco dentro de los estudios que he podido encontrar y recomendaciones de algunos colegas también que investigan es mejor tomar en cuenta tanto las correlaciones grandes como las moderadas para de repente hacer cierto grado de aseveración toda investigación todo estudio tiene su grado de cuestionamiento muy respetable y necesario además pero las aseveraciones que les estoy haciendo sobre todo están partiendo a partir de correlaciones grandes y correlaciones moderadas entonces ¿cuáles son las principales conclusiones de la evaluación de aquellos impactos? ya les anticipaba que tanto la indulgencia como la orientación a largo plazo impactan positivamente positivamente en el medio ambiente como en el performance innovador tanto de manera moderada la orientación a largo plazo y la indulgencia de manera grande a ambos o sea realmente la indulgencia es muy potente para la innovación y el medio ambiente a la vez y la distancia de poder o sea una alta distancia de poder impacta negativamente tanto en el medio ambiente como en la innovación a un nivel moderado que estadísticamente la palabra moderado pareciera chiquito pero si este es representativo y con justicia digno de ser tomada en cuenta entonces ¿cómo hacer? ¿cómo hacer para para estimular para disminuir la distancia de poder para incrementar la indulgencia y estimular la orientación a largo plazo? yo quería traerles algunos fragmentos de una entrevista realizadas a personas que hacen innovación en sus organizaciones y que nos pueden dar luces de esto primero vamos a ver un fragmento de una entrevista a José Adolfo Quizocala un niño ya adolescente ahora de 17 años al equipeño que es un banco ecológico ganador de muchos premios internacionales que acaba de cerrar un contrato con Totus para tener sus filiales del banco en varios y no todos de sus locales y que bueno es un ejemplo de lo que significa hacer una banca ecológica enfocada en los niños conversé hace una semana con José Adolfo después de algún tiempo y me decía que bueno como ya tenía 17 años se iba a ir a estudiar a Europa e iba a dejar en el banco a un niño porque como es un banco de niños el nuevo gerente general también debe ser un niño entonces él tiene que dar sus siguientes pasos el gran José Adolfo y vamos a ver un fragmento de la conversación con él Juan Felipe Piedraíta que es Global Innovation Manager de Bimbo ustedes saben que Bimbo es la cadena más grande de panerías de productos panificadores de Planeta y bueno él es el gerente de innovación a nivel mundial conversé con él en Bogotá la primera conversación fue en Arequipa con José Adolfo con Juan Felipe fue en Bogotá vamos a escuchar también lo que nos cuente un poquito Cintia Ríos que ha sido hasta hace poco tiempo o no no poco pero algunos no tan lejos en el tiempo gerente de innovación del banco de crédito actualmente tiene otra función gerencial en el mismo banco conversamos con ella cuando ella es gerente de innovación y también nos cuenta un poquito de algunos aspectos que podrían ayudarnos a entender qué hacer en las organizaciones para estimular estos aspectos culturales y también con Iván Cornejo Iván Cornejo es chileno y cuando lo entrevisté él estaba de gerente de I más D de AGP Glass que es la compañía peruana que le diseña y le fabrica las lunas a los autos Tesla de la compañía esta que pertenece al señor Elon Musk inclusive el primer auto que iba al espacio cargado en un cohete de SpaceX tenía una luna fabricada en el Perú pero no solamente fabricada diseñada en el Perú Iván Cornejo también nos cuenta aspectos bien interesantes de ver cómo podemos estimular entonces vamos a ver los fragmentos de las entrevistas que justamente calzan en lo que estamos conversando pensando en la distancia de poder escuchemos un poco lo que me comentó en esta entrevista José Adolfo Quisotala y luego lo comentamos creo que voy a dejar de de presentar y voy a volver a presentar pero con la opción de que escuchen ustedes el audio ahí voy me comentan por favor si no se escuchara bien el audio pero lo más probable es que todo fluya bien me encantaba un cuento que era el Sautisai Hamelin y en el cuento lo que se dice es que el alcalde no cumplía sus promesas y llegó había una infección de ratas la gente estaba desesperada llegó el Sautisai Hamelin le prometieron por cada cabeza oro entonces el Sautisai Hamelin cumplió con su promesa pero el alcalde no entonces de esa manera se llevó el Sautisai Hamelin a todos los niños del pueblo entonces yo yo creía que el Sautisai Hamelin realmente existía y el alcalde como decían todos que no cumplía sus promesas se iba a llevar a todos los niños y como yo era un niño entonces dije no me quiero ir entonces como mis papás trabajaban en la municipalidad yo lo que hice fue ir a hablar con el alcalde y le leí el cuento y le dije que cumpla sus promesas porque si no se iban a llevar a los niños del pueblo ¿cuántos años? ¿cuatro? ¿cuatro? cinco años cinco años cinco años y el alcalde también te permitió que le hables digamos o sea sí entonces dijo que iba a hablar iba a abrir las puertas para hablar con la gente entonces dijiste si hay puerta abierta yo entro interesante como nos cuenta José Adolfo él a tan temprana edad vivió la experiencia de una ruptura de la distancia de poder ¿no? un niño que puede ir y hablar con un alcalde ¿no? y cómo lo termina marcando luego aquí vemos este un fragmento también de la entrevista hecha a Cintia Ríos que le comentaba del del banco de crédito es muy interesante también en el diálogo lo que ella nos dice pasemos a escuchar este fragmento ¿tú sientes que el banco es más alegre? ah totalmente sí, sí, sí el banco es mucho más alegre a mí me gusta mucho el ruido y eso es energía positiva porque es energía creadora y la idea es a partir de ello generar relaciones de co-creación y relaciones de confianza finalmente con Cintia estábamos hablando de la evolución cultural del banco entonces en un momento yo le digo bueno entonces ahora que el banco es más abierto en sus interacciones que las oficinas están más horizontales que hay más espacio para que la gente para empezar siga sus intereses particulares de desarrollo profesional sin mayores restricciones y alimentaciones donde de repente entra una persona que estudió contabilidad y termina en el área de marketing por ejemplo y tienen espacios para relajarse o sea más indulgencia en resumen la pregunta que le hago es entonces son más felices y a mí me dicen sí, efectivamente esa felicidad nos genera mayor innovación nos da más valor podemos generar más valor y este es un fragmento de la entrevista con Juan Felipe Fiderita actual Global Innovation Manager del grupo BIMBO y en la conversación ahí se denota cuál es el valor de su gestión en la generación de indulgencia y la disminución de la distancia de poder a ver, escuchemos este fragmento ¿qué es lo que se ha construido? ahora, aquella compenetración con aquellos gerentes aquellos equipos en los países ¿dónde se da más? ¿en la mesa del equipo directorio de planificación o en los almuerzos de esas cazuelas locales? puede sonar contradictorio pero entre más informal sea la reunión puedes obtener mayor beneficio mayor provecho nosotros hemos llegado a muchos acuerdos en donde si no se hubiese construido una relación y que tú conozcas o sea, generes cierta confianza con la persona no vas a crear esa relación tan estrecha oye, aquí Juan Felipe nos habla claramente la lógica de la generación de relaciones a partir justamente de generar esos espacios de indulgencia un rico almuerzo esas cazuelas estamos usando las cazuelas centroamericanas porque en ese momento manejaba la operación desde Ecuador hasta el sur de México pero bueno ya ahora es global y creo que es notorio y esta es una característica además latinoamericana que yo creo que es muy muy aprovechable y aquí está la conversación un fragmento de la conversación yo luego le voy a pasar los links a las entrevistas completas para que lo puedan ver al final de la charla con Iván Cornejo que en ese momento era Senior E&D Manager de AGP Glass de esta compañía y actualmente es Director de Innovación y Servicios Laboratorios en las Américas de Omnia que es una compañía minera digamos de minera industrial digamos la conversación con Iván fue muy interesante también y aquí es claro cómo es que la orientación a largo plazo resulta muy importante estimularla a partir de lo que él va a comentar ¿cuáles son los perfiles de los investigadores que tú prefieres para tu equipo? mira yo en el fondo busco líderes el líder es aquel que para mí es capaz de entender lo que debe hacer hoy día para sustentar nuestros salarios por decir algo pero a la vez está generando una opción para construir en el futuro y hace tensión entre crear ese futuro al mismo tiempo que tú estás manejando el presente para mí es solamente liderar entonces interesante él dice lo que yo busco al decir eso está refiriendo a las personas que buscan muchas veces las organizaciones en los procesos de selección normalmente se están fijando más en aspectos técnicos inclusive cuando se se ve la evolución de las personas dentro de las empresas no necesariamente son estos aspectos que son tomados en cuenta entonces yo creo que buena referencia nos dio Iván en esta conversación de cómo realmente poder fomentar la orientación a largo plazo no es general desarrollar personas con esta con este binomio de cualidades la posibilidad de trabajar en el presente pero también a la vez construir el futuro entonces qué innovaciones podrían emerger y aquí yo hago ya cerrando esta pequeña conversación una proyección de mucha ilusión de mi parte cómo podríamos hacer qué podríamos tener en el futuro si es que fomentamos estas culturas entonces le voy a poner un escenario aquí en Lima los que sean limeños aquí tenemos alguna gente de fuera en esta charla este cerro muy tradicional de la ciudad de Lima entonces imaginémonos una persona que de repente está caminando paseando las zonas aledañas a este cerro y tiene un dispositivo unos lentes que le brindan información sobre lo que puede consumir o lo que idealmente podría consumir o sobre los productos que pasan por sus manos es decir a través de transparentar la información le da poder ¿cierto? poder de decisión pero basado en la transparencia entonces se le ocurre tomar un jugo entonces dice ay miren este juguito ¿en qué lo tomo? yo estoy pensando en el medio ambiente no quiero que haya más contaminación quiero salvar a nuestro planeta ¿cierto? entonces estos lentes con estas inteligencias de transparentar me informan luego de conectarse a ellos a través de su dispositivo que está en la muñeca como si fuera un reloj de que en realidad lo que él estaba pensando no era cierto porque él pensaba que tal vez un vaso de papel era mejor que un vaso de plástico y no sabía que un vaso de papel utiliza cada vaso 33 gramos de madera 36 veces más electricidad que la fabricación del vaso de plástico y 580 veces más agua que la fabricación del vaso de plástico y no es que sinceramente yo esté a favor de los plásticos pero por lo menos antes de tener acceso a esta información yo creía que el vaso de papel era lo máximo quien quiera profundizar sobre este último punto sobre todo les recomiendo este libro de Daniel Goleman la inteligencia ecológica es el mismo Daniel Goleman que escribió el libro y definió la inteligencia emocional es muy interesante creo que en la medida que la humanidad es decir las personas las empresas que están formando formadas por personas sean más inteligentes ecológicamente yo creo que vamos a poder salir más de esta situación y ojalá superar esta situación tan crítica en la que estamos y que realmente creo que a veces no la vemos con la claridad que muchos científicos desde hace tiempo le están expresando y también les voy a recomendar mi último vídeo justamente muy abocado a este a este tópico de cómo salvar la vida en el planeta con innovación donde hay entrevistas a estos cinco doctores de diferentes partes de América Latina y también de España donde buscamos salidas mecanismos de cómo a partir de la innovación de la creatividad se pueden solucionar estos problemas les voy a pasar los links ahí mientras eventualmente me hacen algunas preguntas y les agradezco mucho por el tiempo dedicado para escuchar esta presentación muy amables y y